Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Cintia Viteri. Señora Presidenta, señores legisladores, he escuchado varias frases en esta asamblea absolutamente excluyentes de lo que sucede en el mundo con los que este gobierno tiene relaciones económicas o amistosas, donde existen tratos no solamente crueles, sino que ya dejan sin aire a quienes los presencian o a quienes reciben noticias sobre ellos. Yo exijo a esta asamblea que dentro de esa resolución por las chicas de Nigeria también se incluyan todos los maltratos físicos y las lapidaciones, las condenas a muerte de mujeres que se efectúan bajo regímenes totalitarios y fundamentalistas entre ellos, Irán. Solamente, señores, en este momento existen, en ese país que acabo de mencionar, siete mujeres a la espera de sufrir el destino de ser enterradas hasta el pecho para luego ser lapidadas. El Código Penal vigente de ese país desde 1979, en el artículo 102, condena a las mujeres a enterrarlas hasta el pecho y ser golpeadas hasta la muerte, y en el 104 también, y dicen, entre comillas, que por favor no sean con piedras muy grandes que le provoquen la muerte enseguida, ni tan pequeñas que no le hagan nada. El objetivo de esta frase tan cruel es alargar el dolor y la agonía de estas mujeres. O es que aquí en la asamblea el dolor y el asesinato de las mujeres tiene distinción. Las de Nigeria, con toda razón, sí merecen nuestro apoyo, pero las de Irán no. En Nigeria no las pueden secuestrar y no las pueden matar, pero en Irán sí las pueden enterrar y lapidarlas con piedras no muy grandes para que no las maten enseguida. Exijo a las mujeres de esta asamblea que también incluyan a los tratos crueles en humanos que se dan en países totalitarios y fundamentalistas alrededor del mundo en relación a las mujeres. Hagamos real esa frase que acaban de decir ustedes, que el Ecuador mande una señal al mundo, que aquí estamos en contra de la violencia, cualquiera sea el régimen, cualquiera sea el presidente, cualquiera sea quien dirija la nación y efectúe este tipo de tratos inhumanos y crueles, sancionados por organismos internacionalmente que han luchado por parar esta desgracia mundial. Y le escuchaba a la asambleísta que señaló que esto es una especie de moda con un hashtag proveniente de la primera dama de los Estados Unidos, pero le debo recordar que justamente hubo un caso de una mujer en Nigeria que fue condenada también a esta muerte cruel y fue justamente por una campaña de internet que se recogieron 9.5 millones de firmas y lograron rever tres años después de esa sentencia. No es inútil todo esfuerzo que se hace, pero que ese esfuerzo en esta asamblea sea franco, sea sincero, que no solapen la crueldad de otros países porque se toman de la mano con nuestro gobierno. O somos mujeres reales preocupadas por la vida y el trato cruel que se les dan a nuestras hermanas en el resto del mundo o dejen esa resolución de lado, siendo llamadas sectarias y haciendo distinción entre las mujeres que son sus amigas y las mujeres de países cuyos mandatarios son amigos de este gobierno. Esa es mi petición, señora presidenta. Muchas gracias.